¡Gracias! 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 Si quieren un espectáculo grandioso, ya sea su municipio privado, también se pueden comunicar con ellos para que también sean parte de apoyar a la juventud y a la niñez. Así es que no hablo más y doy paso para que se presente y presente todo el proyecto de la banda Neiditos Librius. Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Primeramente, este proyecto ha surgido desde el 2016 con una idea de mi padre, que el padre descanse a Cacerola, como era conocido. Y pues esta iniciativa inició de él. Fue la iniciativa de él para que los jóvenes tuvieran un espacio donde poderse desarrollar íntegramente y musicalmente. Porque en Chalatenango, todos los centros escolares siempre manejan su banda, pero solo la manejan para el 15 de septiembre. De ahí para allá ya queda cero de música en Chalatenango. Entonces mi padre tomó la iniciativa de formar este grupo de jóvenes para que se desarrollen musicalmente y tengan un sano esparcimiento. Y gracias a Dios y a él, que con mucho esfuerzo obtenemos muchos instrumentos que él de su bolsillo los compró para tener un recurso de cómo los muchachos estén aprendiendo más y más. Sí, hemos participado en varios eventos, tanto aquí en Chalatenango como a nivel nacional. Hemos ido a festivales de bandas a San Vicente, San Miguel y a cubos del departamento también. En diferentes fiestas patronales, hemos andado en velas, cumpleaños. En fin, nosotros tratamos la manera de que los muchachos conozcan todo tipo de música. Cada uno tiene un instrumento y se está preparando poco a poco para recibir. Como decimos, goleándose del tipo de música, los ensayos, los entrenos. ¿Cómo hacen ellos para pertenecer a la banda? Lo único que pedimos aquí en este grupo de jóvenes, que sean disciplinados, que muestren interés por la música. Es más, ganas, ganas de superarse musicalmente. Sí, muchos traen sus instrumentos, otros los tenemos nosotros y otros los conseguimos prestados también. Cuando vemos mucha fuerza de jóvenes, nos toca rebuscarnos para obtener otros instrumentos. ¿Los jóvenes se contactan? ¿Tienen alguna página, Whatsapp? ¿Cómo para poder ellos pertenecer? Sí, tenemos la página Nidito Tibio en Facebook. Está en Instagram también como Nidito Tibio. El cual, por ahí se contactan muchos jóvenes, niños, adolescentes, para hacer parte de este proyecto bonito. ¿Y para contratos también cómo hacen? Contratos, muchas veces, por Facebook o contactan a través de mi número. ¿Y podríamos ahí colocar su número en pantalla? Ah, sí, claro, claro. ¿De acuerdo? El número sería 79153683 y el Facebook sería Nidito Tibio. Ahí se pueden contactar también y recuerden, pues los jóvenes son parte de este gran proyecto, que también forman parte de algunos de Banda El Salvador, me comentaba, fuera de cámara. Sí, tenemos una delegación aquí en Chalate que forma parte de Banda El Salvador Presidencial. Yo soy el tutor de ellos y gracias a Dios que se nos ha dado también esa oportunidad de representar a Chalate en Banda El Salvador Presidencial. Es un proyecto también muy íntegro, ¿verdad? Con todos los jóvenes a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Y aparte, para los ensayos, ¿ustedes se ponen de acuerdo? Para que no aceptar en el sentido de... Algunos tienen clases, horarios, bueno, hoy ya estamos de vacaciones, pero de igual manera, pues ustedes ensayan mucho, ¿verdad? Sí. De hecho, para los ensayos, ahorita ya están de vacaciones la mayoría, porque tenemos universitarios también, que ellos no están en clases aún, pero ya casi salen. Pero sí, ahorita que están de vacaciones, por medio de... Tenemos un grupo de WhatsApp en el cual nos comunicamos y ahí damos todo tipo de información para este tipo de ensayos. Dentro de todo el grupo musical hay personas, pero la trompeta, está... Saxofón, saxofón, trombón, trombón, tuba, clarinetes, timbales, pongas, pongas... Eso es todo lo que tenemos. Ok, bueno, ahí mencionamos también, si usted toca un instrumento en particular o peculiar, acérquese para que lo integren también, o formar parte de este gran grupo, porque hay que rotarse, me imagino, para estar pendiente de cada uno de ellos y que hagan la misma tonada. Así es. De hecho, también tenemos jóvenes de todos los lugares de Chalate. Tenemos jóvenes de Cancazque, de Puerto Rico, de Concepción, de Saltepeque, de San Rafael, de Las Mercedes... En fin, aquí lo que buscamos es que Chalate tenga una representación a nivel departamental con este grupo. Y por el momento, gracias a Dios, se nos están dando las cosas. Y por eso trabajamos cada día más, por mejorar cada día más. Y bueno, igual, si usted que está allá, al otro lado, como hermano lejano, apoyarlos, bienvenido. O sea, también se pueden comunicar con ellos. Ellos, pues, hacen una mejor representación, tienen sus trajes, igual, están múltiples a colaborar y apoyar. Veo que las familias también vienen a apoyarnos, porque por ahí veo unas palabras que son atentas. Sí, de hecho, tenemos un grupo también organizado de padres de familia, donde están los padres de familia, tanto de los jóvenes músicos de la banda y de las chicas bailarinas, las cachiporras. Cuentan también con cachiporras. También, y también tenemos un grupo de danza. Tenemos cachiporras, grupo de danza y la banda. El cual, gracias a Dios, hay padres de familia que nos respaldan con el apoyo. Y gracias a ellos también es que estamos donde estamos. Bueno, también pueden formar parte las chicas que les encanta andar en grupos de danza, los chicos y también de cachiporras. Así es que, bueno, yo agradezco muchísimo la oportunidad, porque nos ha aproximado, créanme, ponernos de acuerdo con la cantidad de proyectos y movimientos que ellos tienen. La invitación para que puedan contratarlos o para que también los jóvenes puedan integrar. Sí, primeramente, como ya había dicho, para ser parte de banda musical Ninito Tibio, lo primordial es responsabilidad, disponibilidad de tiempo, temas de trabajar en la música y disfrutar de este bonito proyecto. Y los contactos serían en banda, banda Ninito Tibio y el número de teléfono 7915-3683. Muchísimas gracias. Recuerden, por favor, siempre compartir y apoyar este tipo de proyectos, porque realmente son emprendedores musicales. Así es que se cuidan muchísimo. Reitero, compártanlo, por favor. Y, desde luego, apoyemos a este gran proyecto que trae para todos ustedes siempre lo mejor. Desde Chalatenango a cualquier parte del mundo. Saludos y muchísimas gracias. Adiós. Adiós.